muy buenas chavales que tal estáis espero que muy bien yo estoy una amiguita resfriado me lo vais a notar en la voz obviamente tengo un montón de mocos estoy fatal y voy a hablar así o sea fatal y pero como no quiero dejar sin vídeo porque sé que os encanta mis vídeos o sea mucho gracias por la gente que lo está viendo y le está dando like a los vídeos gracias de verdad y nada hoy vamos a hacer otro vídeo en la royal estoy preparando una serie de pokemon que no sé cómo lo voy a traer más seguro que esta semana ya la traiga es un nulo muchos ya lo sabrán muchos quiero decir lo que estáis viendo ya lo sabréis y nada pero esta muy clas royal y vamos a darle aquí fuerte vamos allá a la 2000 copas a ver qué tal se nos da hoy vale estamos en arena 2 y hoy no creo que lleguemos a una arena 3 o si no sé primero antes que todo vamos a abrir los cofres vale oro, gema, duende que podemos subir, arquerita que también podemos subir y duendes por lanza que también podemos subir vale siguiente cofre, oro, caballero, esqueletito vale, perfecto, 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 perfecto voy a poner aquí lo del royal ahí está, vale vamos a por el segundo cofre de plata oro, bombardero y flecha y caballero de lo bueno vale vamos a por el cofre de plata, cofre de nada y vamos a por el importante que es el que todos estamos deseando ver vamos a por el cofre mágico, vale 228 de oro, 2 flechas, un peca, esbirrito, 2 mosqueteras, esqueletito, 5 sofres de duendes, vale podemos subir la choza y la épica, el barrio de duendes, el barrio de duendes, perfecto vale pues vamos a ver que barrio de duendes, vamos a darle arena 2 que quien sabe nos puede tocar algo interesante vale el rayo me está tocando los huevos de una manera impresionante vale y aquí tenemos, no tenemos rayo ni otro vamos a dar otra vez arena 1 porque es que no, esto hace un suplicio vale, arena 1 vale, nos ha tocado gigante vale, lo tenemos todo, perfecto vale pues vamos a poner la bola de fuego vamos a poner el gigante todo en su sitio a ver, caballero, tenemos el caballero ahí la mosquetera, el barrio de duendes que nos acaba de tocar el peca y la choza de duendes vale, pues nos faltan las arqueritas vale, este sería el mazo así que vamos a darle la primera partida uff, a ver, cuánto mates mates, mates nivel 4, vale, yo soy nivel 3 de arriba m***, me ha tirado ahí un pedazo de no, es que me acabo es que me acabo estoyando es que me he vuelto a ver de aso del caballero voy a ver voy a su carga o sea, me estaba tan tranquilito para algo y me iba a ver mira, no me está haciendo agregado el toque y está reventando un poco el acai que no para de tirarme cosas para ayudar al aligante porque es que no quiere el acai esa alquilia esta reventando un poco lo que para ayudar al alquiler para ayudar a la muquetera para ayudar al alquiler para ayudar al alquiler para ayudar a la muqueter para ayudar a la muquetera por que no es la muqueter perfecto me he equivocado me he equivocado mierda vale pero donde defiende como puedo ser tan malo vale pek no quiero que me... no, no que mal que mal, venga las asqueritas las asqueritas y el dragon vale las aquí gigantes la primera partida nefasta eso, vale muy mal, la primera en la boca vamos a tirar el rayo ahí sin pelizón voy a tirar la primera a la revistada en ese torre ahora ahí mucho más que uno para acceder me ha tirado el verde a ver, el verde a ver, el verde se hace un poco perfecto el verde se hace un poco el verde se hace un poco perfecto he manqueado mucho he manqueado mucho la primera partida me han tirado una torre pero bueno de tos vale, vamos a matar las asqueritas que me han tirado por aquí y vamos a por la segunda batalla y vamos a por la segunda batalla que tal forro vaya el hombre más estúpido vale, vamos a tirar aquí una chocita y vamos a tirar la gigante ahí adelante para que no me mantenga lo necesito de formación y ya que estamos me van a tirar un barrio de venda aquí a la derecha que es raro que no está descendiendo nada vale, ahí vamos a desechar a la torre y luego vale, me llena la flecha obviamente por culo, por un lado a mi me replied pero bueno esa torre está todo equipado bien vale, me tiran la minipeca y llegamos todo va me voy a tirar yo minipeca también en el creep Y... ...y... 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 ...pero no hace nada Vale... sé que gigante no soy la mejor opción, pero... ...que la hayan mandado a gigante ...y que la arquera se vaya cargando ...y no le rito... ...porque no quiero perderlo todo, realmente Vale, aquí la mosquetera ...para encender a ese caballero Vale... vale... ...vale... ...ya me ha dado un toque, ¿qué crees? Vale... ...me voy a meter al caballero para que tanquee un poquito ...prefiero que le meta a la mosquetera Y... ...la río de duenda aquí ...y... 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 ...no ha sido la mejor idea, pero... ...bueno... ...no ha hecho lo mal ...a ver si no va a llegar ...no ha sido la mejor idea ...y... ...pues a la botella ...y... ...y... ...debería a echarla a... ...a ver si no... ...y... 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 la choza ¡Suscríbete! 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 ¡Es una partida ganada! No, no Casi perdón Chavia me ha servido jugarlo, ¿lo no? La segunda la hemos perdido con dos torres Pero no pasa nada Si hemos perdido no podemos mejorar Así que vamos a por la tercera batalla Vale, ya estoy tirada La segunda batalla hemos perdido Vamos a por la tercera, yo creo que la tercera hay Nivel 5, pero que me estás comentainer Pero que me estás comentainer, compañero ¿Qué dice? Venga ya, venga ya, hombre Como obvio ese tío, tío Y todavía no lo tengo Como obvio ese tío Me voy a ver cómo lo ha llegado, ahí va, no estoy Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Si, ese ya ha caído Lo que se dice Como obvio ese tío A poco ya ha caído A poco ya ha caído ¡Uy! ¡Joder! 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 Me voy a levantar. Me voy a levantar gigante. Me voy a levantar gigante. ¡Madre mía la que me están dando, hermano! No, puede que se quede aquí el reto. Ya lo voy diciendo. ¡Otra vez gigante, tío! ¡Qué pesadilla! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Vale, defendemos ahí. Me he levantado ahí era... Me he levantado ahí, me he levantado en el esqueleto, ya estaba andando para tratar deına... Vale, vale, vale. Me voy a levantar un poco de la torre. Y ahora me voy a meter en esa torre. Vale, le hemos echado algo de daño. Vamos a pensar. No nos da tiempo a pensar. Venga para defender ese gigante. Con critas. ¿Y te retira el gigante negro? Venga, ahora sí. Joder, es que eso me lo va a reventar todo, tío. Bueno, fíjate aquí. Vale, ahí. Me va a reventar todo. Me va a reventar todo. Nada, nada, nada. Esto está fabulísimo. No, no para de sacar mi cosa. a tus colegas. Me he hecho las tres. O sea, me he hecho las tres. No, voy a perder. Voy a perder, no voy a poder llegar a las 2000 copas nunca. Vale, pues vamos a por la cuarta y si la cuarta ya me tiran a una torre ya esto fue limitado, así que vamos allá chavales mientras me encuentro mal y me están dando para el pelo, vaya tela. Venga, concentración al tope, vamos. Si es que no puede ser, tío. Si es que no puede ser. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, voy a quedar, voy a quedar aquí la rechofa. Para que me pegue porque es que ahí me he llegado. Vale. 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 Vale, 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 vale. Estos son muy muy bien. Ahora bien. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo con las tres. Porque si no, ahí lo metí que no, 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 no. Vamos a cargar ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale. Vamos a hacerlo con la torre. Vale, vamos a mejorar. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, nos ha tirado de la torre. Perfecto, perfecto. ¡Uff! Vale, podemos mejorar Ahora mismo es nuestro mazo Cuando no nos queden, pues mejoramos loco de aquí abajo Pero si tiramos ese mazo, vamos a mejorar el mazo Vale, y vamos por la última llave de partida Coño, he perdido dos ojo Muy mal, eh Venga, va No pueden tirar ni una torre, tío Ni una puta torre me pueden tirar Vale, vamos a sacarla aquí La mosquetera Vale, pues mini peca Enchale el huelte con los enonitos Mini peca Y barcolita detrás que hay una de las ventas Toma, y te vas a llevar uno, te vas a llevar uno, caballero Ah, no se me ayuda Saca bruma por el lado derecho Nada, que me hace un poco No hace nada Para quitarla ya Y que va a decirme ya Hace mucho daño Nooo Caballero, no puedo permitirme Que me dé el príncipe Me quita muchísimo, tío Perdón, me quita muchísimo el príncipe, tío Mira esa torre, debo defender esa torre que no soy Vale, creo que nos voy a hacer a un... Me voy a hacer a las mosqueteras Me voy a hacer a las mosqueteras Aquí estamos, lo que me pide ahí, me voy a hacerle... Su daño Vale, 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 esa va a decirme que no hace mucho daño Y lo del vilito pues se llama ahí, va a buscar Vale, vale, esa te voy a caer 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 aquí Vale, estos equipos por si me viene por el lado derecho No te voy a caer aquí No te voy a caer aquí No te voy a caer aquí Vale, vale, está pegando Está pegando Vale, tanto que quita el nivel del juego 193 Mierda Vale, voy a tirar un mini peca por aquí También voy a tirar un mini peca No hay problema Arquerito Esos no hay enanos, a ver cuánto hay enanos lo hacen No hay caballero ahí para defender Vale Perfecto, chaval Perfecto Esos enanos se han cargado Uh Me he quedado a ras de ras, chaval A ras A muy ras Uh Vamos a abrir el cofito Pero De corona Bueno, el duende El fijo Mosquera Y mosquetera Mosquetera Vamos a subir a mosquetera, vamos Se va a mereciendo Muy bien Eh, casi llegamos ya a nivel 4, eh Vale, tenemos 713 713 Y puede que en el capítulo de mañana Puede que si Bueno, mañana o pasado Es que como estoy tan mala Ayer no grabé porque estaba fatal Pero... 713 Y son 800, ¿verdad? Sí 800 Vale, pero es que ahora ya me están reventando, eh Vale, y en el otro lo voy a pasar muy putas Ahora es que estoy jugando un poquito mal también Pero bueno Pero bueno Yo creo que... Que no era otra cosa pagada por culo, ¿verdad? No voy a mentir Oh Bueno, ha sido un capítulo muy intenso Me he quedado ahí en una corona en plan Debo defenderla Pero bueno Bien Not bad Not bad Bueno, chavales, hasta aquí el capítulo de hoy Dale a like si te ha gustado el vídeo Si no te ha gustado, también le das a like Porque no te cuesta nada Es gratis Joder Es muy gratis Y si no estás suscrito, suscríbete, a ver Que más te da Que más te da Suscribirte, a ver Nada, te da el botoncito Y eso en... Y te avisa con nada Chulito mío Suscríbete Y me vea a mí, mi careto Coño Nos vemos Adiós